Agárrenlo, yo lo monto, viejo, agárrenlo, yo lo monto Y a ver Y nos vamos Y nos vamos con el camarón Y que se agarre allá arriba Los que hagan montar el torito Camaleón, yo soy el camaleón Camaleón, yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón El cambio de color Para cada situación yo tengo color A mí me dicen el camaleón El cambio de color Para cada situación yo tengo color Camaleón, yo soy el camaleón Rico, 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 rico Camaleón, yo soy el camaleón Gama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Y a mí me dicen el camaleón Y a mí me dicen el camaleón El cambio de color Para cada situación yo tengo color A mí me dicen el poco rojo Si te acogió la manera de color Si te buscan, pero no quiero que no te entraste Te dan y soy el camaleón Gama, 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 camaleón Yo soy el camaleón A ver, vámonos con un corridito Un corridito de ahí de lo viejito Vámonos con el centenario Vámonos con el centenario Algo de lo viejito, pero bonito Vámonos Vámonos con el centenario Por ahí dicen que ya cornaron a uno Allá por atrás, allá Atrás donde andan Donde andan jineteando No se vaya a llevar Por el otro sentido Quieres poder cubrir a la gente Ser el rico te trata muy bien Una libre sedente barbia Porque por ella no quiso ser Ahora tiene dinero sola Porque costales le pagan al mes Como me dicen en el centenario, con la playa que brilla en su becho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus precios Nomás porque trae troca del año, ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno de Bancho, pero no deja de trabajar A los ángeles va de rato, y regresa con un dineral El recibe ordenes de arriba, y las cundias como de lugar Al medir hoy ya se acostumbró, y por eso no le teme nada En un cuervo se pase a tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco, y también por Las Vegas Nevada Con la mafia se gana dinero, pero se necesita amor Porque aquí no hay ningún paredesco, no se permite ningún error Siempre te anda rifando el peco, con las leyes o con el patrón Y seguimos, seguimos, seguimos Y no la suerte ya Y nos vamos con las guarecitas Con la guarecita de mi tierra para toda esa gente de Michoacán En un pueblo de la sierra tan sola y tan triste Y no la suerte está Olvidarás mis quereres Y al cauda que los quieres, si no sé volver de amar En la ciudad, encontré una cadrina muy coqueta y singular Usa las hechas frutadas Y las ojeras moradas Y las uñas de color ¡Ay, muerecita! 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 ¡Ay, muerecita!